Veo, cuando te hace un video y le damos a esto, dale, dale la cinta roja. Hola, ¿cómo están? ¿A todo el otro año? ¿Para 15 minutos? ¿15 minutos? ¿Lo atomo? ¡Ay, qué onda de este, güey! ¡Ay, qué onda de este, viejo! ¡Gracias! ¡Ahí, esos perros últimos! ¡Ya no me lo he hecho! ¡Ay, eso! ¡Ay, Diosito! ¡Fax! ¡Fax! ¡Venomás! ¡Qué chulada! ¡Ay, Diosito! ¡Fuare! ¡Fuare! ¡Fax! 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 ¡Fax!